Este miércoles, en Juego de Mentiras, veremos que Chuy está a punto de acabar con la vida de Alejandra y ella se desespera al ver que el asesino no tiene piedad. Mientras tanto, César Ferrer pide tiempo para esperar a Berenice, pero el juez se impacienta y se niega a darle más tiempo. Adriana, convertida en su gemela y para no ser descubierta, regresa a la mansión Stamford, pero es mal recibida por todos, pues empiezan a sospechar de ella. Además, veremos que Berenice le dice a Camila que hay un sospechoso y le muestra la foto de Pascual, pues dice que él podría haber matado a Adriana Molina. Así que Camila decide investigar a su padre, pero Pascual también es investigado por la policía debido a la denuncia que puso Francisco Javier en su contra, acusándolo de la muerte de Eva Rojas. Y tú dinos, ¿crees que César pueda salir en libertad? ¿Alejandra podrá librarse del asesino? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.